¡Suscríbete al canal! Recorro montañas, desierto ciudades enteras No tengo ninguna prisa, paro donde quiera La música que llevo será mi compañera Aprendí a escuchar la noche No pienso en tener mis dolores Pa' que duéranme los Voy a sacarlos de dentro cerca del mar Pa' que se los lleve el viento Pa' que se los lleve el viento Pa' que se los lleve el viento Oita, mira, burra grande Ande que ande o no ande Que la quiero para coser Pa' que me importe un este cambio Que tengo yo en mi soledad Y esto de canciones tarareas Empezar y na' acabar Apunto, apunto, apunto Que no, que tengo yo en mi soledad Y esto de canciones tarareas Empezar y na' acabar Apunto, apunto, apunto De estallar lo que tengo yo en mi soledad Y esto de canciones tarareas Empezar y na' acabar Apunto, apunto, apunto De estallar y al mundo Quiero que comprendan por qué son pa' mi nada Pa' mi corazón, pa' mi pensamiento, pa' mi remisión Si no, que tengo yo en mi soledad Tiempo de canciones tarare, a empezar y a acabar Apunto, apunto, apunto de etallar Tiempo de canciones tarare, a empezar y a acabar Apunto, apunto, apunto de etallar No hay alguna que nadie ama Quiero que ellos me preguntan ¿Por qué son pa' mi mamá? A mi madre corazón A mi pensamiento A mi reflexión A mi No sé cuándo volveré No sé cuándo llegaré No sé cuándo llegaré No sé cuándo volveré No sé cuándo llegaré No sé cuándo volveré No sé cuándo llegaré No sé cuándo llegaré